Muere la actriz Patricia Morán a los 97 años de edad fue una actriz mexicana. En 1946, hizo su debut en el cine mexicano con la cinta, con una virgen moderna, de ahí le siguieron trabajos como Camino de Sacramento, y, La mujer de todos, también actuó en películas como, El ángel exterminador, Lágrimas de sangre, entre otras, y fue una actriz de doblaje.